¿Cuáles son las propuestas que se van a llevar? Así que esperemos que nos reciba y cuando sea, hace ya mucho que no charlamos con nadie del municipio. Las propuestas son las que hemos ido llevando ya en distintas oportunidades, que más de una vez estuvimos a punto de concretar y después quedaron en algunas cosas, pero básicamente es tratar de aportar lo que nosotros tenemos para que se pueda mejorar. Y nosotros tenemos un año cargado de actividades, ya lo venimos programando, así que la idea es que, como en otras oportunidades, el municipio pueda participar, lo ha hecho Walter Villarroel y su gente, en más de una oportunidad que trabajamos con Cecilia Estigueta en la UNICEF, en la Secretaría Exterior de Extensión. Así que la idea es que por ahí este año podamos volver a hacer cosas como hemos hecho un montón de años juntos y ver si realmente esta problemática que tenemos y que, bueno, los otros días hice una nota para el diario de papel y también los chicos que me hicieron la nota están tan preocupados como ustedes. Digo, es una preocupación que día a día pasa y me sucede. Digo, que vas por la calle, no lo digo de pedante, pero digo, por ahí salían los medios a veces que da la posibilidad que la gente te conozca y demás, les pasará a ustedes, digo, y vas por la calle y mucha gente es la que te para para decirte, che, mirá, tal cosa, cual cosa, ¿se puede acomodar esto? Entonces, bueno, explicarle que uno no tiene ni poder de policía ni trabaja para el municipio, pero digo que sí agarra las inquietudes y trata de ver qué es lo que a la gente le preocupa para cuando empezamos a dar las charlas o a hacer acciones, tengan que ver con lo que la gente realmente, en la calle, que es donde está el problema de verdad, nos está diciendo día a día lo que pasó. Juan, Iván, ¿con alguna propuesta concreta? ¿Ya algún proyecto armado, como digamos, para que también sea más fácil de recepcionar? Sí, por supuesto, sí, nosotros de Tránsito entre todos tenemos un montón de proyectos armados, porque en definitiva una de las premisas cuando se arrancó con esto, ya hace 5 o 6 años, es dejar las cosas por escrito, porque es muy fácil que ser amigo o conocido de Claudio Andarena, robarle un ratito, venir a charlar y después no hacer nada. La idea siempre es, cada vez que se hace, tratar de llevar una propuesta, de dejarla por escrito, de hacer acciones que tengan que ver con lo que uno viene haciendo. Venir, sentarse o criticar detrás de un fail o detrás de alguna compu es hoy absolutamente fácil y sencillo. Acá se pone la cara, se pone el cuerpo. El cuerpo, muchas veces, porque hay días que uno, esto es a domenor, así que uno se termina cansando más de su tarea y de sus acciones cotidianas. Pero digo, siempre que nosotros proponemos algo, lo llevamos por escrito, se lo dejamos, porque es fácil decir, che, nadie controla el tránsito. O la salida de las escuelas es un desastre. Bueno, llevemos y veamos cómo podemos ordenar de un lado la salida de las escuelas, qué manera hay de ordenar el tránsito, a nuestro entender. ¿De qué manera se puede ordenar la salida de las escuelas? Mirá, yo creo que la salida de las escuelas es... Respuesta que no hemos, ni la tenemos nosotros, ni la hemos obtenido nunca de ninguna autoridad municipal. Lo primero que habría que hacer es ir a la escuela, ¿sí? Y mis hijas, bueno, ahora ya me quedo en una zona de escolar, pero digo, en los años que fui a Normand a retirar a Alfonsina, era tragicómico, por decirlo de una manera, porque el día que estaba el inspector de tránsito, todos no se estacionaban en doble fila. El día que el inspector no estaba, era triple fila. Y lo podemos ver tranquilamente, no solo a la mañana, sino a la tarde. Yo creo que la manera más sencilla, que no es fácil, pero que hay que arrancar en algún momento de la escuela, es llegar a la puerta de la escuela, primero conversar con esos papás que van a la puerta de la escuela un ratito antes a pegar a sus hijos o a llevarlos, y después empezar a trabajar directamente con la escuela adentro. Ir haciendo trabajos con pilotos, con escuelas, lo tenemos, seguramente este año van a ser dos o tres, decir, bueno, que los chicos empiecen a salir ordenados. La escuela acá del centro, por ejemplo, que lleguen hasta la esquina para poder cruzar la calle, que tomar como primera medida, no lo vasallemos con cosas, pero sí que por primera medida vayan hasta la esquina para cruzar la calle, y que ellos mismos se encarguen de decirle a papá. Que ha funcionado en otros lugares, funciona y muy bien. Yo sé que a veces esto parece una utopía o una locura en lo que uno ve en la vorágine que hay hoy, pero te puedo asegurar que se puede hacer, los chicos tienen muchas ganas de hacer cosas y cuando vos vas a las escuelas, siempre digo lo mismo, ellos tienen muchas ganas de verte y de escuchar y de decirte, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Me parece que no sería nada descabellado empezar a trabajar con un par de escuelas para ver de qué manera ellos mismos también, los chicos, le van devolviendo cosas para que de a poquito vayan saliendo como corresponde, tomar el colectivo en forma ordenada, subir el colectivo en forma ordenada, hoy el asumo, ha subido a todos los chicos al mismo, entonces digo, ayudarlos a que ellos lleguen a la parada por la esquina y de a poquito empezar a trabajarlos. Sí, estaba pensando recién como muchas veces hasta como una obligación hay que hacer a la gente, porque el que tiene conciencia, tiene conciencia siempre, y el que no la tiene no la quiere tener y por más que uno le hable y le recontrable y vaya a la escuela y todo, el adulto que no quiere escuchar, no escucha y es más terco que cualquier otro, entonces a veces estaba pensando que hay que hacer cosas que a uno lo obliguen, por ejemplo, en Capital, cuando están los subtes y demás en grandes avenidas, tenés unas rejas en la vereda que a vos te obligan a caminar hasta la hacienda peatónoma, no podés saltar la reja para cruzar, entonces pensaba también, no sé, hacer propuestas, debe ser una cuestión bastante compleja, pero aunque sean las salidas de los colegios, como una pequeña reja que tengas que ir sí o sí por la esquina, son cosas que a la gente hay que obligarlas a hacer, y la cinta te la tiran, aunque la pasen para arriba, pero bueno, a veces las propuestas que uno lleva, debe entenderlo, que el municipio debe analizarlas de 10.000 maneras, si se pueden hacer, si no se pueden hacer, si el costo es viable o no es viable, las cuestiones legales, si son viables o no también, pero bueno, me parece que hay muchas situaciones que tenemos que corregir, eso que vos decís de la reja, estos días se está viendo que hay mucho trabajo en las calles, y no es tan la delimitación como corresponde para que el platón que baja a la vereda, digo, los trabajos son en la vereda, el platón que baja a la vereda no está protegido, directamente baja a la calle, habría que hacerle un canalcito, un carril para que vaya por ahí, muy sencillo, aunque sea con unos conos y unas cintas, entre ir en la nada de la calle para que te pasen por arriba, y que haya una cinta y un cartel a unos 50 metros que advierta que va a haber gente caminando y demás, no son cosas tan caras ni tan onerosas que puedan complicarnos la vida, y me parece que se pueden hacer y de a poquito mejorarían esa situación que nos tiene enojados en algún sentido, porque el que llega hasta ahí se enoja, viene, el auto que viene te frena, lo vi ayer, si no me equivoco, en España, entre Paz y Colón, había una obra ahí que está todo bien, pero me parece que hay que dejarle lugar a la gente que viene caminando, que hoy es mucha la gente que viene caminando, y lo vemos, entonces me parece que hay pequeñas situaciones que pueden ir solucionándose, lo digo porque conversás con la gente y como vos, Paola, recién, surgen estas cosas, digo, vayámosla tomando que a veces uno se pone a mirar y a observar, a mirar videos de otros países a ver qué hacen, qué no hacen, de otras ciudades, tenemos que ir a la Prida, siempre digo lo mismo, la Prida es maravilloso lo que ha mejorado en su calidad de vida y lo que tiene que ver con el tránsito, es más pequeña, sí, es cierto, pero la Prida ha trabajado hoy mucho desde varios aspectos, sobre todo arrancó con el educativo y después lo fue trasladando a la calle y hoy tienen prácticamente cero infracciones, son muy pocas, entonces me parece que hay distintas situaciones, pautas y acciones que tienen que ir llevándose a cabo, con el adulto, con el niño. Y queríamos saber, Juan, qué pasó ahora con esta sillita para los bebés, que uno, bueno, también se fue implementando como un pajarito así, que hay que llevar a los bebés cuidados, no adelante, no, bueno, ya la sillita digamos que se ha instalado, por lo menos es bastante normal verla, pero qué pasa ahora, cuáles son las nuevas disposiciones. Las nuevas leyes, ahí lo que estuve mirando, nosotros no somos mucho de las leyes, para eso le dejamos a los abogados y demás, pero siempre somos más de concientizar, pero lo que habla, si bien es hasta medio gris, porque no todas las provincias adhieren, algunas sí, otras no, hay que llevar a los bebés, los niños hasta 10 años, detrás con sillita. La sillita tiene que estar homologada, con una etiquetita que trae detrás, las que ya están hasta ahora compradas, no sé si estarán todas homologadas o no, no habla muy claro hasta ahora, o por lo que he visto, de la homologación, de cuál tiene que ser y demás. Lo que sí está en gris es, como decía, digo, si uno llama a un remis, por ejemplo, con dos bebés o con tres bebés, la tengo que llevar yo a la sillita, la tiene que traer el remis, si me subo al transporte público, la sillita me la tiene que proveer el colectivo, la tengo que llevar yo, tengo que ir con mi sillita, digo, esas son cosas que aún están por verse, que no se han implementado de manera absoluta. El tema de la altura de los niños, hoy tenés niños de 10 años que miden unos 50, unos 60, o pesan un montón de kilos, digo, bueno, en lo que está estipulado, esos niños no entrarían, si tienen 9 años no lo voy a meter a presión de una sillita porque no entra. Lo que sí está buena es la medida, habría que implementarla como corresponde, llevarla adelante, la medida me parece muy buena. Es una edad, yo pienso, en un nene de 9 años, 10, es una edad avanzada. Primero es, depende de la contextura física. Y acá distinguiría dos cosas, el nene de 8 años de hoy, vamos a dejar de lado la contextura física, aquel nene que mide unos 50 y pesa, no sé, 50 kilos, no lo vamos a poner en la sillita porque no entra. Y el nenito que tiene 7 años hoy, que se acostumbró a ir suelto y demás, poner una sillita es una locura. Ahora, esto es cuestión de acostumbramiento y de situaciones. Ese bebé que se crió viajando en el auto en una sillita, desde que tiene un mes de vida, no le va a molestar ni le va a hacer nada dentro de 6 años cuando tenga 6 y vaya en la sillita. Al contrario, va a ir más alto, va a mirar mejor, va a ir... Se va a ir acostumbrando y va a saber que ese es su lugar. Esto ya es más pedagógico, no es mío, pero él se va a ir acostumbrando a que tiene que ir en esa sillita y en ese lugar. Los papás nos tenemos que ir acostumbrando a que eso es lo que va a corresponder y lo que tiene que pasar. Y después tenemos esta situación de los que hoy tienen un nene de 5, 6 o 2 y he visto hasta comentarios lastimosos en el diario decir a ver, ¿quién le va a pagar la sillita? Digo, la vida del hijo no tiene precio, de nadie, ¿no? Pero la del hijo menos, ¿sí? Y hasta se hace un silencio cuando uno habla de esas cosas. Pero digo, entonces me parece que falta una cultura absolutamente desde lo social y vial. Es decir, alguien me tiene que pagar la sillita para que mi hijo viaje seguro en el auto. No. Estamos todos los hijos. Exacto. Digo, con respeto lo digo, porque lo he visto en comentarios decir chicos, 6.000 pesos, 5.000, 2.000, 3.000, lo que puede valer una sillita no tiene ningún valor para llevar protegido... Te digo que hoy por hoy se revenden sillas de nenes que ya están grandes y te salen 800 pesos. Hay que ver, por eso te decía, si están homologadas, porque también va a estar la homologación. Hay que ver si la policía va a estar preparada para controlar la homologación o quien controle la homologación de esa silla. Es una etiqueta abajo, si no la van a falsificar. Hay un montón de cosas. Pero digo, más allá de eso, la sillita por sí sola ya lo protege al bebé porque no lo agarra el cinturón, lo agarra el cinturón de la sillita, el cinturón va agarrado. Se venía pidiendo un gancho Isofix. Es un gancho que viene amurado, por decirlo así de una manera, al chasis del auto, que sale como si fuera el cinturón de seguridad y desde ese gancho enganchar la sillita. Bueno, las automotrices lograron postergar eso. El gobierno, a contrapunto de eso, sacó lo de la sillita. Pero la medida que se había pedido desde quienes están en el tema era que a partir de este 2018 los autos trajeran ya ese gancho para... Donde prácticamente iría colocada sobre la carrocería. Va enganchado ahí, entonces con eso vos enganchás la sillita y queda más seguro, explicándolo así grosamente, ¿no? Pero bueno, ahora hay que seguir agarrándolo con el cinturón de seguridad. Que no está mal, que no está mal, pero en realidad no es lo ideal. Pero como primera medida me parece empezar a usar la sillita, que la gente se acostumbre y sepa que la va a tener que usar. Me parece maravilloso. Los niños se van a ir acostumbrando mucho más fácil de lo que nosotros nos acostumbramos. Si ya tenemos silla y no está homologada, ¿dónde se hace la homologación? No, tenés que comprar una nueva homologada. Esa es la realidad, es lo que nos preguntan acá. Buen día, felicitaciones a Juan Pedro Larraburo por el trabajo y el compromiso. El cambio es cultural y trabajando con los niños y niñas desde el jardín podremos concientizar a futuras generaciones y a la par ir trabajando con adolescentes y adultos. Gran trabajo, dice Daniela. Bueno, gracias. Hay una página que se llama Mamás y Niños Seguros. Es de Axel Delolio, una persona que andaba acá en Tandil, que es de los más conocidos de los que andan haciendo educación vial, que en esa página tiene todo sobre la sillita y la responsabilidad. ¿Cómo se llama? Mamás y Niños Seguros se llama. Mamás y Niños Seguros. Bien, ahí hay un mensaje, no es el que yo tengo, no sé si es para Juan. Este es para Juan, sí, tiene que ver con los celulares. Buen día, chicos. Yo manejo bastante por todo Tandil, es increíble ver hombres y mujeres jóvenes hablando por teléfono mientras manejo. Te juro que me indigna, pero encima te miran como sobrándote. Es increíble. Gracias. Y andá a decirles algo, andá a decirles algo, porque me ha pasado en alguna oportunidad, ni siquiera decirle, una tizbo a decirle, no, no, es tremendo, es tremendo. La locura, porque a ver, chocan, van con los chicos, van con los chicos en el auto, y ellos hablando por celular o grabando un mensaje de audio, hasta los ves escribiendo en el celular. Vi uno escribiendo un WhatsApp en moto, los otros días que me llamó mucho la atención. ¿Tenía casco? No, 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 no. No, el casco es de codo. El casco. El casco de codo. Hay cascos, hay que reconocer que hay cascos. Hay más que antes. Hay más que antes. Y no sé si se lo decía a ustedes o a un colega los otros días, debo reconocer que por ahí, en esas locuras que uno se queda mirando a ver qué pasa en el tránsito y demás, en las esquinas hemos logrado mayor respeto al peatón. Perdóname, ¿hay más cascos por conciencia o porque efectivamente se controla más? Por controles. No, hay controles. Por eso digo. No, no, me parece que tiene que ver con las dos cosas. Yo soy de la teoría que somos hijos del rigor. Absolutamente. Absolutamente. Y siempre digo lo mismo, hay que ponerse en el, vos recién decías de la falta de respeto de la gente, hay que ponerse en la camiseta gris de los chicos de tránsito y salir a saber que te van a insultar, a tratar de golpear a las chicas que saben que van a salir a prepotearlas y demás. Digo, es un trabajo muy difícil que yo valoro mucho, pero porque hay que entre 20 y pico, 30 que son, controlar a 150 mil, malos, no sé cuántos vendrán todos los días que vienen de afuera, digo, los veo en desventaja absoluta. Entonces yo digo, siempre trato de resaltar su labor, aunque a veces, y obviamente, parece que no se hiciera nada, pero realmente es muy difícil la tarea esa de concientizar, como vos decís, Claudio, y de llegar a la gente y decir, le vas a hablar de por su vez, y le vas a hablar de que te manden al diablo y demás, y uno, yo no lo hago, no sé quién para hacerlo, pero digo, si nos ponemos a conversar y demás, por ahí lo hablás, te digo, no tengo ningún poder para controlar a alguien. Acá Luis dice, le va a ser divertido viajar a una familia con tres o cuatro niños en estas sillitas. Bueno, en realidad no podés viajar con más niños ni grandes cuya capacidad, a ver, la cantidad de cinturones de seguridad es lo que te condiciona la cantidad de gente que podés llevar. Y podés llevar grandes o chicos en la sillita, porque en cada, digamos, ponele que tenés tres chicos, tenés tres cinturones atrás, ponés tres sillas. Mirá, hace unos días, Martín Olesen subió una foto que él había hecho la prueba y puso tres sillitas atrás, agarradas como corresponden y entraban. Lo tenía en su Facebook, si no me equivoco, ya hace unos cuantos días. ¿Cuándo salió todo este tema de las sillitas? Así que la prueba esa no hay ningún problema. Y con respecto a los niños adelante no pueden ir, entonces la capacidad de los niños en el auto son tres atrás. No hay otra situación. Yo sé que estamos acostumbrados a viajar con mayor cantidad que eso, pero bueno, la realidad indica que son tres niños atrás. Ahí está. Acá contamos a la gente que estamos mirando la foto que subió Martín Olesen justamente, donde se ven... ¿Esta es la tercera o dos puso? Dos y ahí está el lugar para la otra. Correcto. Sí, sí. Sí, a ver, no hay mucha vuelta. Lo mismo que dicen cuando ves, no sé, una familia que va el matrimonio o la pareja y uno o dos chicos en la moto. Dicen, bueno, pero no tengo otro transporte. Bueno, no podés viajar así. Estás exponiendo tu vida y la de tus hijos. Pero no tengo otra forma de transportarme al trabajo. No tengo otra forma de llevarlos a la escuela. Bueno, no podés porque los vas a matar. Exacto. A la escuela, bueno, hoy está el asumo que viajan los chicos gratis. Sí, pero viste que se pone esa excusa. Se pone siempre esa excusa. Pero llevan chicos casi bebés en el medio de las parejas. Hay muchas situaciones que uno se las analiza y después decís, lo que nos está pasando no es casualidad. Es lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Ahí en la página, en el Facebook de Tránsito, una foto de Tucumán, subí los otros días. Un señor que va en la moto con el nenito acá. ¿Viste a caballito? A caballito. A caballito. Lo que no recuerdo es si maneja él o maneja otro. Nunca dejamos de sorprendernos, fue la frase. Entonces, como vos decís, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y no lo sé hasta dónde vamos a llegar. ¿Somos hijos del rigor? Sí, el tema es cómo hacemos para llegar con el rigor a todos también. Claro, sí, sí, es verdad. Y entonces, a veces, y el rigor, desde lo económico, lo hemos hablado acá un montón de veces. Aquí que tiene dinero, no lo acomodamos. No le hace nada. Entonces, me parece que hay que volver a empezar. Acá no... Y las estadísticas siempre siguen mal. Nosotros sabemos que hace algunos días hubo un nene, lamentablemente, también de tres años, que falleció en un accidente de tránsito, una familia de aquí, y siguen sucediendo muchos accidentes de tránsito. Las estadísticas siguen mal, digamos. Sí, el año pasado aumentaron. Sí, el año pasado a nivel nacional aumentaron. No solo aumentaron las estadísticas, sino que aumentó la cantidad de lesionados en cada accidente. Es decir, que ahora hay más lesionados con heridas que requieren más de 30 días para su curación. Y siempre, lo que vos decís de esta familia, que nada, vaya a saber cómo uno se recupera después de eso, siempre tenemos la misma cantidad o muy similar de la cantidad de muertos que hay en Tandín en accidente de tránsito. Sucede con tantilenses que andan por el país recorriéndolo. Siempre lo digo también. Así que no solo son esos más de 50 que llevamos en estos últimos años desde que venimos trabajando, sino también hay más de 50 que han fallecido en las rutas del país, que son tantilenses, que andan viajando, paseando, trabajando. Y entonces, yo vuelvo a lo mismo. Nosotros por ahí, no sé si flackeamos o qué, en lo que tiene que ver con cuestiones legales y muy puntuales de la ley, la tenemos siempre a mano por si alguien en alguna reunión sale alguna... Y la discutimos ahí como hace el abogado y la mira. Nosotros lo nuestro es concientizar y tratar de que las cosas no sucedan. Después el resto, está en cada uno de nosotros lo que puede ir haciendo y ver cómo entre todos vamos mejorando esto, que tiene que ver, y mirando, terminando de vuelta, con nuestros hijos, de cómo los cuidamos y cómo los hacemos andar en el tránsito. Juan, te agradecemos mucho. Ojalá que cada charla, cada visita tuya, concienticemos a uno o dos, por lo menos, que cambien un poquitito la actitud. Una o dos personas vamos a estar satisfechos y te vamos a seguir invitando por eso. Acá voy a estar y siempre digo lo mismo, con que cada charla que podamos dar, concienticemos a uno. Acá creo que de tantas de que he venido, a los conductores al menos, los hemos concientizado, así que ojalá podamos seguir haciendo esto y que tanto nos guste. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Juan Pedro Larraburu, charlando con nosotros, coordinador de Tránsito Entre Todos aquí en Tandil. Nos vamos a una pausa. Ya seguimos.